No hay bolas, no hay ni tener bolas, no hay ni tener bolas, meh Yo, 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 si, 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 yo, meh Mira, 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 mira esa mierda, negro Y lo escribieron mal, de paso, meh, what the fuck No, meh, mira como nos tienen escrito, grafiteando todo, meh Estamos todos de acuerdo que esto es culpa de Ethan, no? Eso se venga hoy, men, mira como tanto hay que, que balas, men, balas, y si, balas, gang, que mierda, men, que mierda es eso Fucking respetar esa mierda, men, estoy cansado de todo, men Quien se va es puto, no? Man, se nero ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé ¿Dónde estás? Se quiere leal, marica. Atento para el topón Ah, eso no es. Esos son los que estaban delante, ¿no? Bueno, atento para... Hola gente, de Se quiere leal les quiero decir que los balas son una mierda. Yo soy idiota y me quiero montar de cuputo. Puto negro de mierda. Vamos, negro. Junto a los blocs, Westside, Caracas, Venezuela. Dale ese. Lojo like blocs. Va a correr sangre para todos porque nos tiramos. He matado una puesta, ¿no? Llegamos y nadie nos quitó. Si quieren guerra es que estamos, ya ni siquiera apuntamos. Solo disparamos. Aquí en la cabeza le dio. No hay blocs. No hay blocs. Morrer sangre para todos porque nos tiró. La pared del frente. From Westside, llegamos. Me dieron Cristo. Si quieren guerra, aquí estamos, ya ni siquiera apuntamos. Solo disparamos. En la cabeza le dio. Aquí es una bala por persona. Cuando el cañón se detona. Y el gatillo se presiona. No queda un chotaje en la zona. Son el virus pero los blocs tienen la corona. Como en positivo. A cada vez, ya tenemos. Ni no crea. Todí. Creo que están aquí grafiteando, ¿eh? Si, están ahí. Le voy a pinchar toda las ruedas. Vamos a pincharle toda la rueda. Vengan. ¡Parad组 viernes vienen! Están aquí. Vamos, vengan. Vámonos negros Grafiti nos vamos Me están dejando negros de puta F**k you Motherfucker Fuck you Oh, hello Vamos los negros, me pincharon a todos Váyanse el híctor No éxito No Sartén a todos HJOS DE PUTA Venga série. Venga. Venga, que nom les queda.ёл. Que nom les queda... que nom les quede... Vengaείcame Quedanme que vamos por la parte del barro, les dio eso. Murf Nina ... Tengo esta rueda pinchada, negro Buenísima la luz Buenísima, negro Tío, pelado Tío, pelado Tío, pelado Tío, pelado Tío, negro Tío, negro Tío, negro Tío, venga, venga, ¿cómo les queda? Venga, a ver, ¿cómo les queda? ¡No, no! ¡Pelado! ¿Dónde quedaban? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pone Witside Shots Necronito, mas impulso No me tiras, no Ey ey ey, grafitea Como lo hayan grafittado mal, man Yo puse en blunt si west me falta el side negro sea side de vuelta ahí esta vamo'no vamo'no yo 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 vamo'no vamo'no negro con el rapo tiradora yo 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 no pensé que era un tanto por favor por favor vamo'vamo' me voy a tocar comprar nuevas llantas y todo men aquí men aquí no pelado WTF no men que viene la vecina men hacemos la policía la vecina por la ventana ya estoy sacando la nube yo nero esta madera yo 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 Gracias.